En el fondo se está moviendo, que se mueve, que se mueve, wow de nuevo chicos, ha entrado de nuevo el bicho en la piscina cóxica, ha entrado de nuevo Bueno, muy buenas y bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal de YouTube Bueno chicos, antes que nada, darle un like que tenemos un objetivo, 5000 likes chicos, 5000 likes Suscríbete y darle, porque están pasando algo super 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 extraño Yo no sé si lo habréis visto, pero en la casa abandonada yo tuve que salir el otro día ya de allí corriendo, vale No vuelvo a ir más chicos, porque la verdad que es impresionante, no sé qué pasará con el payaso misterioso, vale, ni qué estará haciendo Pero yo tuve que salir de allí directamente de la casa corriendo, vale Y ahora estoy aquí en mi piscina, vale, nos vamos a bañar, vamos a estar aquí super 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 a gusto Y super bien en la piscina pasando un día y ya, por lo menos no descansamos chicos, ya está bien, vale Aquí te he dejado lo del payaso misterioso, corre si no lo has visto, vale Y si no, pues nada, quédate con nosotros para pasar un gran día Bueno pues nada, ya me voy a bañar ya chicos ¿Eso qué es? ¿Qué está sonando ahí? Madre mía, Dios mío de mierda, eso es lo que es Vamos a ver La piscina tóxica ya la limpiamos chicos, ya estuvimos ya limpia completamente Y ahora vuelve a aparecer otra vez ahí algo, eh Algo super extraño, eh, no sé qué será, eh, no sé qué será Me voy, me voy de aquí, eh Escucha como algo en la piscina, a ver, a ver, a ver, ¿qué es eso? ¿Eso qué es eso? Eso que hay ahí en el fondo se está moviendo ¿Qué se mueve, qué se mueve, eh? ¿Eso qué está? ¿Eso qué es? Madre mía, Dios mío, ¿eso qué es? A ver, a ver Wow, de nuevo chicos Ha entrado de nuevo el bicho en la piscina tóxica Ha entrado de nuevo No sé qué será eso, pero tengo que sacarlo, eh Porque Mariela se tiene que bañar en la piscina, chicos, ¿vale? Y creo que nos puede atacar otra vez, eh Espero que no Voy a entrar ahora mismo, ¿vale? Voy a entrar, voy a entrar Viene para acá, viene para acá Lo voy a coger, lo voy a coger Viene aquí, viene aquí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! ¡Que me ha mordido! ¿Qué es lo que hay ahí, chicos? Madre mía Impresionante Vaya mordisco Voy a curarme Impresionante Vaya mordisco que me ha pegado Esperamos, tengo que sacarlo de ahí Voy a curarme ahora mismo Y voy a preparar algo para entrar Lo tengo que sacar Lo tengo que sacar Bueno, chicos, ya me he curado La verdad que me ha doliado bastante, ¿vale? El mordisco que me ha dado Sé de verdad, pero me ha... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, payaso? ¿Qué ha llegado el payaso, misterioso? ¡Está mordido! ¡Oh, my God! Está mordido, mi bicho Y si no lo sacas, morderá a Mariela Reto a que saques al bicho Tendrás que construir una barca con aquella silla y los flotadores ¿Puedes hacerlo? Tú no sabes muy bien con quién has dado, payaso Ahora mismo voy a cruzar esa piscina, ¿vale? Con la silla y los flotadores ¡Claro que sí! Y por Mariela lo haré todo ¡Vamos! Bueno, chicos, ya estoy aquí Por favor, tenéis que ayudarme Para construir esta barca Por 5.000 likes, chicos Por favor, darle like Para apoyar este vídeo Que tengo que cruzar la piscina Un objetivo 5.000 likes Y vamos a cruzar la piscina Con todos ustedes Podré, chicos ¡Vamos! ¡Vamos a ello! Creo que sí Pero la verdad que tengo un poco de miedo Cuando meto las manos Porque ya el mordisco Me ha dolido bastante, ¿eh? Pero bueno, voy a poner esto por aquí Creo que así valdrá, ¿eh? Vamos a verlo A ver Voy a coger la silla Chicos, no sé si esto A ver, a ver, a ver, a ver ¡Wow! Que se me va ese Que se me va A ver, a ver, a ver ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Creo que esto flotará Me voy a meter, chicos ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡Oh! Aquí se hunde Aquí se hunde Voy a tener que ir para la escalera Vamos a ir para la escalera Y lo vamos a hacer desde allí ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí se hunde mucho, chicos Tengo que me muerda otra vez, ¿eh? Ya bastante tengo con un mordisco Ya, ya estoy aquí Bueno Yo creo que sí podrá, ¿eh? Vamos a intentarlo Voy Voy a por él, ¿eh? A ver Por lo menos no introduzco las piernas ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡He caído! Voy 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 arriba, arriba Voy arriba ¡Ven aquí! ¡Eso no flota, chicos! ¡No flota! ¡Eso no ha servido! ¡No ha valido! ¡Se ha volcado completamente! ¡Tengo que volver a construirla! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te estás riendo, ¿no, payaso? Sabría que no lo conseguiría ¡Ja, ja! ¡Ríete, ríete! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ha caído! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta te has librado, ¿vale? Te has salido con la tuya Pero a la próxima Te vas a enterar Mis bichos atacará a ti y a Mariela Cada vez que me metes en la piscina Con la ayuda de todos los Marielover Y todos los Ritokers ¡Te venceremos! Vale, vale, vale Te estaré esperando